Este corazón que aún te quiere Ya está muriendo, tarde con tarde Como se muere la luz del día Ya no puedo más Tú me haces falta Vuelve conmigo, alma de mi alma Bendita mía Mátame cielo, trágame tierra Quiero morirme Si no vuelve más Mátame cielo, trágame Siente muy bien, estoy muy bien, no más que los nervios para acá un poquito Para acá corazón Para acá mi amor, qué guapa estás Mira Royce Se le quita todo ¿Cómo te llamas? Paloma ¿Cuántos años tienes? Tengo 12 años Me encantó tu voz, tienes una voz súper bonita y definitivamente espero que sigas cantando Sinceramente tienes una voz tan bonita y eres tan bonita Yo espero que le des un abrazo y un beso Pues sí, ya voy Estoy hablando con él Y el hombro Y el hombro Y el pañuelo Oh, oh no Oh my gosh Oh are you gonna use you? Yes Yes Oh my God I don't I don't know where you are You have done a great job A little more do you want I want this Can I give you a kiss? ¡Gracias! Desaportunadamente, no lo pude lograr, pero el próximo año voy a venir y lo voy a lograr. De verdad que me sentí súper bien ver que se fue feliz y sonriendo, y bueno, espero que siga cantando, y de verdad que ella tiene un espacio en mi corazón. Estoy muy triste, pero ¿cuántos niños quisieron un beso de First Stories y yo se lo di? Y me puse la tejana de Roberto Darria. Te tengo listo, baby.